Gracias. Usted ha sido muy amable, señora. Muchas gracias por tus palabras, Serkut. Usted ha hecho mucho por nosotros, señora Rabia. Nos ayudó en momentos muy difíciles. Ha cuidado bien de Gonca. No sé cómo podré agradecerle lo que hizo por ella. Muchas gracias. No tienes nada que agradecerme, cariño. Ese es nuestro deber. Cuidar de los demás, de nuestros amigos. Ayudar a los que nos necesitan. Es muy importante ayudar a los que quieres. Sí, es verdad. Pero ya no se preocupe, ¿sí? Ya no tendrá que cuidar más de Gonca. Descuide. ¿A qué se refieren? No es ninguna molestia. Ustedes siempre serán bienvenidos en esta casa. Gracias, señora Rabia. Pero ya hemos buscado más opciones. No pasará mucho tiempo para que Gonca se mude. Sé que todo se arreglará. Y puedes venir cuando quieras, hija. Pueden quedarse aquí cuando lo necesiten. Esta casa también es de ustedes. Se lo agradezco. Oye, Erkut. Deberías conseguir un auto. Y me gustaría poder conducirlo yo misma, pero... En Estambul es fácil conducir. ¿Crees que podrías ser mi chofer? Bien. Lo haré. Te lo dije, Gonca. Ella me llamaría. Debo responder. ¿Qué ocurre? La lastimaste para que viniera a molestarme, ¿no es cierto? ¿De qué hablas? Ya no puedo más. Ven y llévate a tu esposa. ¿De quién hablas? De Azuman. En serio, ya no la soporto y no quiere irse de mi casa. ¿Qué dices? ¿Estás con Azuman? ¿No lo sabías? No, en serio, yo no sabía. Ay, no es cierto. De verdad que no me sorprende. Tú nunca sabes nada. Oye. Bien. Ahora te lo diré. Ella me buscó, me pidió empleo y necesitaba ayuda. Ven por ella. Ya no la soporto. Estoy harta. Te voy a traer más té. ¿Qué te dijo? Rabia, ¿dónde está? Fue a traerte. Que vaya por mi esposa. Recuerda que yo te lo advertí. No puede ser, Azu. ¿Por qué? De todas las personas tenía que irse con ella. A mí me parece que Azuman quiere renunciar a ti. ¿Pero por qué? No lo puedo entender, Gonca. Erkut, dime qué esperabas. Tú y ella se divorciaron. ¿Cuándo fue el juicio? ¿Te divorciaste de Azuman, Erkut? Ay, hijo. Sospechaba que algo te pasaba. No pensé que fuera eso. Sí, discúlpeme. No podía decirle. No podía decirle. No podía decirle. No podía decirle. No podía decirle.